Ay mi chilesuela, mi pantea querida, que la libertó fue el general a un gusto Y a suela con arepas, pico, sauer con panela Bienvenido a chilesuela De chilesuela el ejército es leal al presidente A su billetera y su pariente De general acabó razón Saqué un culebrado Chilesuela es incorruptible Los pagos, los empresarios y los curas Honestos y serviles Nuestro comandante jefe No te miento marico Es el señor de los anillos Miente, miente que algo queda No joda Dale plomos a vaina Mi pueblo encantanga Con curutanga Miente, miente que algo queda No joda Dale plomos a vaina Vamos a refundar La patria Miente que un culebrado La capital de Chilesuela es Concepción La cuna del romuestro y de la revolución De corazón obrero e insurgente Me emociona la luz de su gente Un brindis y mi banda en vivo En casas de salud En Chilesuela todos somos inmigrantes Todos somos mapuche De chilentinos y chilombianos El sueño de una sola América Latina Como buen chileno mi bandera es latino quinto Miente, miente que algo me queda No jodan, dale plomos a vaina A mi pueblo encantanga Con borotanga Miente, miente que algo me queda No jodan, dale plomos a vaina Vamos a refundar la patria No jodan, dale plomo a vaina 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 Gracias por ver el video